Un sabueso fino colombiano para el 10 de nuestra selección Colombia, para James Rodríguez. Aquí tenemos un cachorro de 3 meses para el jugador James Rodríguez. Estamos felices de que tú hayas elegido un sabueso fino colombiano para tu finca, para tu familia. Y este hermoso ejemplar de color tricolor, blanco, negro y rojo, va a ser el integrante de tu familia. Felices de que una persona tan importante dentro del mundo del deporte, de fútbol, elija un sabueso fino colombiano como mascota. Elija un sabueso fino colombiano como adorno para tu espacio, para tu finca. Y bueno, te lo quería mostrar, le quería contar a todos nuestros seguidores. No caemos de la dicha de que una persona tan importante como tú quiera tener un sabueso fino colombiano en nuestra casa. Este hermoso ejemplar, tiene unos excelentes aplomes, excelente cabeza, unos ojos, las orejas, unas manos fuertes, unas manos rectas. Y bueno, nosotros felices de que elijas un sabueso de esta magnitud. De que tú elijas un sabueso fino colombiano puro, que elijas un sabueso fino colombiano hecho en el trópico llanero, por acá en los llanos orientales. Y bueno, de la casa de los sanzanés. Entonces hermano, pues feliz a todos nuestros seguidores. Un video más sobre esta hermosa raza, un video más sobre el trabajo que estamos desarrollando. Todos los días pensamos en mejorar, todos los días pensamos en dar a reconocer esta hermosa raza. Y que todos los amantes de los sabuesos alrededor del mundo se interesen en el sabueso fino colombiano. Buscamos que esta hermosa raza se consolide, que llegue a los diferentes lugares del mundo. Y bueno, sé que con este bellísimo perro vamos a seguir creciendo. La idea es que muchas personas de Colombia se animen a tener un sabueso fino colombiano, como lo está haciendo James Rodríguez. Qué bonito que sea nuestra casa. Es un orgullo para nosotros que el 10 de la Selección Colombia quiera tener una belleza de esta. Porque es un paso más que da la raza, un paso más que da el creero, cantarrana, caza, los sanzanés. Entonces, en todo este proceso de reconocimiento y de internacionalización de la raza. Un hermoso ejemplar que sabemos que va a quedar muy contento la persona que lo va a tener y que lo va a cuidar. Y que nos va a dar un reconocimiento adicional. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de nuestra plataforma. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por compartir nuestro contenido. Y esta hermosa raza y la pasión de nuestra casa sigue creciendo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.